... y 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 vamos por la tienda no no yo voy para parque parque ya voy para allá que voy en el buco ehh ehh por qué ahhh 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 vaya va va si al parque ahí voy para allá ahhh ahhh por qué la luca mujer y no de dónde es la sinalia raña y no de dónde es la sinalia araña Para el parque, a la Plaza Libertad. No, espérate, si uno no tiene dinero, ¿de dónde va a salir? Saludos a Kira y ya, saludos, saludos. Mari Carmen, gracias, gracias por ese like. Siempre aquí. Gracias. Gracias. Aquí voy a donde es, lo que es, la calle que va para la Tiendona. Gracias. 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 Y no le dieron sus hijos. Gracias, Mari Carmen. Sí, es que es un regalo especial, de una admiradora para ella, ¿verdad? Y pues gracias, por ese apoyo, la gente que nos quiere. Y pues ahí estamos, este, viendo para allá, lo que es, vamos al parque Libertad, pero ahorita complicado está aquí. Es lo que más odio, el tráfico y viajar en torno al público, porque mucho bla, 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 esta gente. Gracias a mi gente, por ese apoyo. Gracias. 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 Alfaro, bienvenida. Gracias. 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 Saludos, saludos a Charlie S. Saludos a Charlie S. Sí, el reloj de flores está, pero no sirve. Saludos a Charlie S. Gracias, José Contreras. Yo soy un diapositivo, un diapositivo y una bendición. pati lópez como esta amiga de verdad a José Contreras se le cayó el café tenga cuidado no le vaya a quemar si hace calor aunque esta vez con algo de bien pesito a ver que tal les invito a que dejen su like gente perdón si no puedo ver todavía los comentarios estoy cruzando la calle tienen que le encuesten un chiste bien pobre saben porque la caina cruzó la calle para llegar al otro lado ay dios mío que mal chiste la caina cruzó la calle 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 el salvador salvador explorer creo que se llama que rico ese frío que tendrá usted el salvador explorer si me gustaría pero la horchata hoy en día nadie sabe hacer una buena horchata todos le ponen químicos y hoy le ponen demasiada leche y la leche no es buena saludos, saludos, saludos Naomi, ¿cómo estás Naomi? ¿cachirulo? ¿qué onda? ¿qué? ¿ya te vas? no me dice a miar ahí está aquella ¿quién? la Isabel ah ya le digo y vamos a salvarle vamos a miar voy ay dios Naomi como repito bienvenida ¿cómo estás? saludos a los que nos están ahí dejando su like les invito a que den su like hola ¿qué tal? ¿por aquí? qué bueno qué bueno ¿dónde viene? de mi casa ya estar un rato acá mire pues me alegro sí que bueno pero ya usted está aquí tranquila hace falta la música hay falta sí verdad estás jodiendo sí sí si verdad hay un velorio ajá como que hay un velorio preparo la olla café en regalo gracias hay que preparar la olla café porque esto es un velorio dice ajá sí ahí está Elizabeth sí 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 pero bueno a ver qué tal gente hola Elizabeth hola Elizabeth hola Elizabeth venía desde el bus no es que venía desde el bus acá no se podía mucho porque la gente está allá al lado no es que se le va a salir muy bien no es que se le va a salir por la mano al lado 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 uno con ese calor, ella es la que más suda ahí en esa casa y yo tengo una ahí y siempre se me olvida traerla, ahorita está haciendo brisa, está haciendo brisa, encontraste a tus camaradas, sí aquí he estado, acabo de venir, acabo de venir del bus a lo que recién nos sintonizan pero no se siente muy bien, ya venía en bus por un montón de gente ahí a la hora de bajarse cuesta, estar con el celular en la mano, esta maleta, el conductor es pésimo yo también te prezo apoyo, hola mi amor aquí estoy ya en el parque, estoy grabando en vivo, tengo más pejas, tengo cuidado si, amo mucho, de suerte, te amo, te amo voy a quiero ver los comentarios, el salvador saludo, dice, ay si ya ni se encuentra una buena horchata, mejor una heladita morena, sí el salvador, todo hoy en día va para hacer una horchata, ya no sabe igual que antes, oye hasta leche le echan, le echan pero de esa horchata artificial no la hacen de, alguna la hacían de, de natural de morro o de maíz tostado vean, la horchata buena se hace de semillas de arroz, de cacao, de canela, una buena horchata, sin necesidad de chalelecho, sí, y lleva hasta junjolí, se va a moler al molino, con semillas de sésamo como le dicen, este, no hoy en día, si estoy viendo yo que ya no hacen buena la horchata, no se hace de morro, 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 chata toda pura leche parejo mejor no porque no hacen una leche en lugar de echarle leche a los chatas dice chistos y guapa saludos guagua saludos a nadie lo leí pero quiero ver dulcero bonito así para el baño iba dije que se estaba mirando y voy a encontrarte tu cámara ay no alejarse y no perder la atención es que la cosa es para que si no hay combo pero por lo menos voy a estar aquí pasándola bien con todo angustia con todo bella la elisipa guagua bendecido día saludos para ti tu mamita te dejo mi la iglesia luz divina no sé si no se sabe aquí en barcelona en barcelona y se ha nublado ya las 19 horas quise nubla pero aquí más el calor el salvador explorer dice en mi opinión el alcalde está actuando muy mal dice por suspender a todos no sólo a los que hacen problemas mayormente de piedad de los señores de la tercera edad de ellos no encuentran tabaco es que aquí por lo menos de la mayoría de los señores de la tercera edad vienen a pasar a su tiempo su hobby para lo que dice que no tiene nada que hacer hay señores que son pensionados hay señores que si es cierto no tienen tienen necesidad no tienen para el trabajo porque son señores ya adultos de la tercera edad pero eso no significa que no se vengan a eso no les impide venir a divertirse lo que pasa es que los dos señores del can se encargan más de los problemas de las ventas de los vendedores cuando hacen motines para eso es y por eso se llama can cuerpo de agente metropolitano porque es como para el orden de digamos de los vendedores que de la de la situación precisar un motín en contra de la alcaldía cosas así ánimo gracias a conocer tu mamá tan linda como siempre sí madrid carmen gracias 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 maria carmen guagua es el samuel pati lo que sí le comunique a ella que yo siempre me recuerdo con ella porque para ver si vengo no vengo o no de aquí a la plaza guagua hay que confiar que para todo hay solución primero dios verdad van a ver días vea duros en esto en esta cosa ya porque de aquí se vendía aunque a escondidas yo vendía pero hoy hoy pues a ver qué tal si nacida de barcelona de padre de andaluz y madre castellana bueno pues aquí viendo verdad quisiera la gente pensaba que yo iba para la playa me dicen no porque voy en bus pero hoy para el centro para el parque le gusta la pala plaza le digo más visita bonita y de pati lópez gracias gracias pati lópez bendición la mano que me la proteja melba una dolchata es un agua digamos agua de dolchata es es como se le dice un bebido natural una bebida natural un refresco natural buenas tardes Karina gracias por ese like melba espan hola mi bella amiga cariñita me ayo dice la naomi me ayo me ayo me ayo me ayo me ayo mirna monte saludo dice mirna monte si amiga bellissima naomi mirna monte dice patión bienvenido al canal de guagua dejen su like guagua te gusta rock en el grupo de roca si me gusta pero me refiero yo al rock en general verdad no como algunos por ahí que que solo escuchan más nada que los caifanes que el mago de hoz que el rata blanca y ya no escuchan más y solo eso pasan escuchando una y otra vez y no como que no se dan la oportunidad de conocer los nuevos subgéneros hasta del metal también leí sus subgéneros mirna monte dice pati lópez bienvenido al canal de guagua dice no yo pensé también vamos de excursión si es que yo la verdad es que yo no suelo ir solo verdad tenemos que ir me gusta ir en familia y los budines yo me lo comí ya como me fui mirna pero ellos no son budines ellos son buñuelos buñuelos si son buñuelos buñuelos no pero es buñuelos es mentira donde los que yo les hacía cantaban pequeños no te acuerdas que les echaban miel pues son buñuelos no son budines esta es la piel que ande están ahí pues como estamos en semana santa buñuelos buñuelos son no son budines echame este budines dije yo no pero como me encantan los buñuelos que merecido sea gracias Marisa por ti gracias por ese like gracias igualmente yo me la bendiga gracias por ese apoyo guagua tan lindo así me gusta hay que sonreír a ver que tal la verdad es que yo puedo hacer videos en cualquier parte el problema es esto vaya que ustedes les apoyen dejando su like viendo los videos completos porque no solo se va a tratar de un debut quiero que estén siempre pendientes de cada video los 57 conectados que son 57 les eran los primeros en ver los videos eh que yo este eh los esté estrenando los esté subiendo a youtube y dejando su like comentando y luego los demás de los de mis 26 mil eh suscriptores vean este video y todos los videos vean videos normales no me refiero en vivo un abrazo dice para la mamita de guagua dice carina gracias gracias carinita gracias por ese saludo y un abrazo igual para el tema yo soy metalera guaguita dice pati lópez ah gracias pati en serio el salvador explore hace un karaoke guagua mientras vuelven los combos vaya karaoke eh es muy riesgoso es muy arriesgado con esto de poner a hacer a cantar verdad eh con música que la mayoría tienen derechos de autor no va a servir de nada ah el bespan amiguita saludos dice marixa que bonita pintando así maricarmen jajaja echándome un poquito de repello para verme un poquito más mejor guagua que voy a tomarme siempre a tu lado es iludivina gracias a todos con todo bravo agüita gracias a todos marixa polio saludos ay hay que es bebió ay es que estamos pensando en tanto ay hijo ¿si? yo voy a aprientar peobos y la hecha por líneas torcidas con groneteras ¿y vos sabes por que estamos así? algo bueno vendrá un saludo a guagua dicen que después de las semanas sangana abrirán la plaza si pero si dice jose a Milcar es que mire no se si ha visto el comunicado que hizo la alcalde no se sabe si lo hizo de verdad, lo hizo, dice que hasta no lo aviso, pero no se sabe como cuándo, si de aquí a unos seis meses, más que la toma de posición de los alcaldes, será el primero de mayo, la semana santa es la otra semana, de hecho este domingo entra con el domingo, cuando grabas con nosotros, no sé, primero Dios, que alguien ahí nos patrocine un viaje de algo, y vayamos en familia, eso sí, muy, muy, digamos, responsablemente y muy educadamente, porque ya eso es... ¿Estoy en familia? Sí, porque eso es de la... Recuerden que yo ya no estoy soltero también, y que... Pero primero Dios, Marixa, guagua, saludos a tu hermosa madre, dice Marixa, por ti. Gracias Marixa, gracias por un saludo, bendiciones por usted también, mamá, que Dios me la cuide. Saludos a tu mami, dice, saludos, dice Chamba, en Canadá. Gracias Chamba, pero saludos hasta Canadá, lo quiero mucho, muchas bendiciones, y abrazos y besos a la distancia. Luz Divina, saludos a tu hermosa madre, o sea, Mirka dice, o sea, Mirka, bendiciones infinitas, dice Patti López, o sea, Mirka, eso también pienso que después de semana arrancamos con todos, saludos. Ay, ya la verdad es que, o sea, vaya la cosa, sí. Si tuviera consolidado mis propios, digamos, aquí, verdad, si, de verdad, se dice esto, verdad, de que, de que, de que, si tuviera, tengo, verdad, pero que todos vieran los videos completos, que no sean solo en vivo, dejaran su like, y que, digamos, mis videos superaran, digamos, las 25.000 vistas, o sea, que mis videos tuvieran, por lo menos, por largo alcance, que, o sea, que superaran mis suscriptores. Tengo 26.000 suscriptores, y si llego a tener un video de 30.000 vistas, ya estoy en algo. Vaya, tal vez, vaya, hiciera cualquier video, no importa, aquí mismo, o allá en la casa, o aquí, pues, pero, o sea, es complicado, ya. Ah, lo que importa aquí son las vistas, y también los likes, verdad, y también que se suscriban, verdad. Acá de, como dice, que hay cosas más importantes, y él haciendo cocina de humo para pedirle la atención de su mala gestión. La verdad es que sí, bueno, no sé, ahí no quiero meterme en política, porque como hay youtubers de eso, vea, con política, hay youtubers como nosotros, que estábamos aquí en la plaza. Pero solo diré que en las elecciones para alcaldes noté que ningún candidato de los otros que estaban siendo candidatos a alcaldes de San Salvador era bueno. Por eso es que volví a ganar él, porque no había buenos candidatos. Ni mucho menos la gente iba a ser tan tonta por votar por el tal Alejandro Noches, que estaba siendo candidato a alcaldes del partido Cicolor, y nadie quiere ya ese partido. ¿La gente que es la fanática de él? Ajá, yo pues, este, como repito, este, como iba a derrotar a Mario Durán, si no hay un candidato bueno, pero un candidato que trabaje de la mano con el presidente, porque es que querer hacer un cambio, al ser alcalde de San Salvador y que le diga cosas al presidente, ahí no está bien también. Sigan el ejemplo en San Miguel, el señor este que ganó del PDC, es chero el presidente, es amigo del presidente. Igual el de, ah, del PDC, 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 y ahí en Sonsonate fue el PDC también, vaya, pero el señor ese dice que va a trabajar de la mano con el presidente. Y para vos aquí es que volvió a ganar Mario Durán, porque es el único que trabaja de la mano el presidente, ya de otros partidos no se vio con claridad quiénes serán los candidatos. Se dice semanas, se dice semanas. Luz Divina, José Amílcar, ¿cómo está? Tu mamita linda dice, y ustedes los, Dios los bendiga, dice Luz Divina, José Amílcar. Mi hermosa, mi hermosa amiguita, Merva Span, saludo, colea desde Suyapango, Dios los bendiga. Mi hermosa amiguita, Paty, saludo, dice, es una, Paty dice, es una coqueta malvincita, dice. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, por eso, Lai, sí, así es. Gracias, gracias por eso, Lai, gracias, bendiciones, que Dios me los cuide. Los quiero mucho. Sí, es el poder explorar. Bueno, algunos sí vinieron a bailar, pero otros pues serán candidatos y no ganaron. Es de saber quiénes, pues, porque aquí es de pedir ayuda no solo a la alcaldesa, sino que a los diputados también. Hola, guapita, qué bien tu mamita está contigo apoyándote. Un abrazo de María arriba. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, mamá, las quiero mucho. Abrazos. Recibalas con mucho gusto. Cuídense y yo me la corté. Chale, a mí eso del matillaje nomás solo me da hueva, dice a mí, dice Paty López. Y ojalá un poquito de base, delineador y lápiz labial. Es todo. No, tío, de decir yo, porque hay temas de mensaje, y el pudín no lo vayas a comer, que es que no te arruina, te decía. Sí, tío, no se arruina, pero si, yo la cabina de el pudín no te lo... Yo como me lo dice, tío, así me voy a comer. No, tío, tío. saludos amigos soy nueva de costa rica dios mueve todo todo está en sus manos todo el banco me quitó la casa y seguimos adelante primero como así ni alivia gallo ay lo siento mucho olivia gallo pero sí primero dios verá como dice usted adiós tiene el control a dónde van y el y ya se va y ya va a venir dice elizabeth yo hacía a lo natural marvin cita pero se ve bien saludos guau ya puse mi like dice ángel alvarado gracias ángel alvarado bienvenida saludo miguel ángel buenas tardes agua ánimo no te pongas triste queremos verte bien mi ángela saludos dicen ay que la piojita allá va piojito todos estos el majal y saludos saludos bienvenidos y 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 saludos roxana torres gracias por ese like yo también venido son cuentas diferentes amigos lo que tienes que hacer es siempre grabar ahí alrededor poniendo a dios siempre adelante primero dios porque a veces aquí vaya yo podía venir todos los días pero a veces es esto las tripas piden hasta el pasaje porque ya no vivo aquí cerca el pasaje las tripas piden y a veces tengo que pagar para ir al baño y estar haciendo muchos en vivo sería rentable pero también quiero yo que vean mis vídeos a la costumbre a los demás a hacer Miguel Ángel saludo y Martita mi cuñada donde está usted también tiene una cuñada que se llama Martita por cierto voy a subir un vídeo donde la cuñadita Martita me está pidiendo que le hicieron me pidió eso le hicieron ya que le hicieron un vídeo ya porque necesita algo una medicina que es algo carácter es algo carácter necesita es para las articulaciones hola guagua bendiciones saludo hasta Miami Florida donde está mamá de guagua ahí está hablando por teléfono la hay 57 yotan que bueno si pote saludo guagua ánimo te saluda jose de mérida saludo jose fernández y así está la visita y ahí está para allá fuego y candela ya en casa tomando café dice jordan ni vea luz divina ni que yo fuera divino amiga dice miguel a mí saludos de linda dice ángela que bueno yo también maría arriba no dejes de que va en la plaza así no nos olvidamos de y podemos ver cómo está bienvenida para ti tu familia tu mami tu novia el vista feliz tarde gracias y esos panes para comer los cafés Miguel Ángel Yo lo conocí El año 67 llega a mi nombre Dice, lo hace a María Rivas Mr. Donut Mr. Donut es como competencia No sé, algo así Yotan no ha visto a mi comadre No, amiga, tampoco es eso No, no solo era un chiste Si quieres puedo mirar la bola mágica Andaba por ahí En otro lado Esquivito que ya salió Gracias por ese apoyo, gente Estoy compartiendo aquí todavía en vivo Aquí en vivo No, 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 no No lo he perdido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Yo puedo hacer, quiero ir a la servía de esta parte, pero me hace complicado, entonces por la falta de dinero. ¿Por qué? No es fácil. No es fácil. Más hacer que, digamos, uno no es influyente, pues puede ser la palabra influencer. Y cualquiera te puede decir que influencer, no, influencer, no solo es la persona, sino que un influencer puede ser la persona que con un solo medio diga, anda, 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 suscríbete a aquel canal y deja tu like al en vivo que está haciendo. Y todos van a dejar like al en vivo, vaya. O, o, digamos, te voy a dar un ejemplo. Suscríbete al canal Blog del Vita, porque quiero yo que mañana por lo menos se llegue a los 5 mil suscriptores y todos lo hagan y vayan a suscribirse. O sea, eso se le llama ser influyente, que toda la gente te haga, que media vez digas algo, ya la gente lo cumple. Eso ser influyente, eso se le llama influencer. Pero hoy a cualquier idiota que hace TikTok creen que es influencer, pero no es así. Si fuera influencer, en TikTok tuvieran muchos seguidores, todos sus vidas tuvieran visto. Y por lo menos es lo que media vez diga algo, ya los demás le hicieran nada. Eso se le llama ser influyente. No, no, no. la gente ve a la misma gente y gracias por ese apoyo gente porque aquí se viene una divertida a desestresarse pero así está prevale pero hay gente que viene a lo hacer relajo porque si la voy a esperar pero es eso gracias a mi gente por ese apoyo la gente decente con la gente pero que los copos no tienen nada que ver pues si, está bien por eso por eso le digo es que esos pollos 2 bailando eso tenían que hacer así que tienen que ver así es, los copos no tienen nada que ver pero eso gracias Charity aquí hay una que lee la bola mejor que yo, le preguntamos lo divina saludos de Guayaquil Peter Robert guagua saludos a mucha rula guagua saludos a a mucha rula hasta Estambul saludos a guagua no nos dejaste los mensajes hoy en el siguiente tiempo para él te dejen mirar su like ya lo leí José Almirca lo leí también pongan ustedes gustos ahí a los videos vea yo sé que yo sé que están desde su casa se distraen nada más porque se les llena el agua la pila o porque quieren ir al baño y están en vivo en la tele se pierden ahí y le estaba diciendo a los señores a los señores que no tiene que ser así que no tiene que ser así que no tiene que ser así tal vez recapaditan por eso porque pero hay gente que porque mucha gente está hablando no nos dejen sin saber qué pasa allí se va a el estético y se va a el estético y la plata pública puede a divertirse a desee saludos 66 gracias Robert hola catacita como están que tanto hablan mi idea, para que ellos discuten. Chamba en Canadá, tú sigues grabando, yo siento contenido en los blogs personales que muestran la vida cotidiana, viajes, experiencias personales. Yo creo que es un medio de trabajo, una forma de trabajar de ellos. Bueno, yo creo que no tienes un buen humor. Yo ya paso de la tercera edad. ¿De qué, Naomi? Dice, a ver, come, saludos, bienvenidas. Saludos Catlachita, dice Omar Reyes. Te veo siempre, saludos de Argentina. Mi visión dice Blanca Marina, la rosa. Saludos Blanca, bienvenida. Saludos Marica Portillo. Entre más personas viven en una calle. Más platicero. Estreseros. Quiero hacer un video. Quiero hacer un video. Quiero hacer un video. Quiero subir a todos juntos por el punto. Más toca y más. Más toca. Más toca. Gracias, así estamos aquí. Vienes también a escuchar, oír, desestresarse. No todo el mundo. Vienes también. Vienes, ya no lo ven, no. Lo ven, no. Vienes, no. Vienes, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Sí. Sí, gracias. Gracias por ese apoyo. Ya lo recibimos. pero para la autoridad ¿están de adoración? no, para pregazar a la gente que está con la gente dice ¿y qué es la gente? ¿y qué es la gente? una de ellas yo eso me siento aquí una vez he divertido un rato se le olvida a uno tanta cosa que una vez anda en su cabeza esa película hasta las palomitas están nada bueno porque como algunos aquí sí, es que hacen falta los primeros que dieron esta pauta son los que dieron esta trina son los primeros por ese por ese hombre y ahí anda con la mujer y el gran relajo que hay la mujer y ahí han empezado y ahí han empezado porque es grande se lo sacaron en todos los medios no 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 y y y por favor les pido que en su lado comenten y compartan conectados del canal de guagua blog y hay que apoyarse con la revista y estos días vienen los vídeos donde estoy grabando donde primero yo estaré grabando si primero puedo ir al siccome porque donde van a tener ellos para mandar con las caras amiguelas como dijo el señor unos pocos dentro de un año a todos gracias a miguel ángel porque gracias a los que están siempre pendientes verdad gracias 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 vamos a guayadimiray cómo está bien aquí alfredo pero que no hay no hay todo claro no hay este es el pez luego alguien que me quiera comprar pinzas comprar pinzas como gracias por ese apoyo gracias a los que están ahí siempre pendientes pinza pixel no se pinza tiene que comer pinza no 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 lo que se puede hacer es esto no 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 Pizzas, esas pizzas no sirven vos, decirle ahí a tu señor no sé que te concieran una pizza, que esas pizzas no sirven vos. Visión 4K, la realidad es que después de que la autoridad interviene hasta sombran los comentarios de algunas personas, haciéndose las víctimas, pero antes de que pasaran las cosas no quisieron hacer cosas. ¿Cómo así? Yo como así no entiendo algunos comentarios. Como hay veces, recuerden a la hora de comentar, recuerden escribir bien, y por lo menos poner una coma y un punto o un paréntesis. Signo de interrogación, porque todo eso en un solo texto, sin punto, sin coma, sin paréntesis, no se le entiende nada. Bueno, salúdeme a tu mamá, siempre me ha gustado verla bailar con mucho alegría. Melba Span, hermano. Gracias Melba Span, bendiciones, gracias por los saluditos. Me encanta que le guste mi baile. Vaya, casi. A este, como dicen por uno, todos van en el pato, pues sí, ahí estoy viendo yo, ¿verdad? Pero bueno, Dios me lo bendiga, dice, me gusta tu camisa, va con tu foto y luego, la próxima vez que me haga una camisa, solo me lo voy a hacer con el nombre de YouTube, y luego de YouTube, pero que mi nombre, mi foto, ya la cambié, esta foto ya no la tengo, tengo la donde estoy yo, esta es mi versión caricaturesca. Ah, sí, fíjate que está ya bien, porque vayan la primera vez que me invitan a alguien, vea, ya hace dos días, una bailarina me dijo que me llevara aquí a hacer una caminata, Vaya, y aquí tú me dices que me lleve el Vitan, está bien, pero a ver, ¿de qué hará el video? Sería bueno. Salúdame a tu esposa, ok, yo sé que si ve el en vivo, bueno, si está viendo el en vivo, pues ahí te manda saludos, la tata, pero si está ahí, si no, pues a veces ve el en vivo, ya lo que es a la repetición. Espero que no sea muy fuerte la tormenta, amiga, dice Miguel Angulo. Gracias por ese apoyo, gente, que ya están poniendo música a Negra, no la yo, y a la hora de los bailes ni bailaba. Recuerda que la clave del éxito en YouTube es la consistencia y la capacidad de conectar con tu audiencia, por eso todos ustedes reciben cantidades nacionales, por lo menos. Sí, ahí es donde se hacen algunas influenciables, se les llaman influencias, pero no a todos. Ya ves cuándo llega a la plaza Murazán, hasta la vez no ha llegado, desde enero, que dos veces llegó a la plaza Murazán. A Honduras, está bien, pero a ver que, cómo será, ¿verdad? La cabeza de cada uno, la cabeza, quiere hacerlo bueno, no es la gente. La cabeza de cada uno, la cabeza, quiere hacerlo bueno, no es la gente. La cabeza de cada uno, la cabeza, quiere hacerlo bueno, no es la gente, 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 no es la gente. La cabeza de cada uno, la cabeza, quiere hacerlo bueno, no es la gente, no es la gente. La cabeza de cada uno, la cabeza, quiere hacerlo bueno, no es la gente, no es la gente, no es la gente. Comentando y compartiendo, comentando y compartiendo y dejando su like. Para que ese video, YouTube lo recomienda a más personas. A las que están suscritas a mi canal y a las que no también. Y eso ayuda. Y se les quiere. Se les quiere que nos apoyen desde el principio. No le dan el ritmo de la música, no le ponen mis zapatos. Acá se miente para ese apoyo. Le hice video también. Ahora sí entiendo. Después dice visión 4K. Después sombran los comentarios. Es mucho más reidoso. Después sombran los comentarios. Y los que son culpables se hacen la víctima. Algunos sí, porque los principales culpables son aquellos que dijeron que no iban a volver a la plaza. Pero criticaron hasta decir, hasta cumplir lo que ellos querían. O sea criticar, 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 hasta cumplir lo que decían. Solo mierda. Y entra ahí. Silencio. Entonces, bolos grotes. Por bolos así es que deberían de. Claro, pero esa gente es típida. Y no hay autoridades. No hay nadie. Ofensivos que andan. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Para el coche bomba es lo que quieren. Mira allá. Recogiendo basura está. A mi novia es lo que le dije yo ayer. Quitaron los combos pero el problema ha quedado aquí. Los combos no. Es que los combos no eran el problema ni los bailes. Sino que los bolos. Tal vez porque Don Pablo. La primera vez que vino por él emprender aquí. Hizo los bailes aquí. La música pues sí. Él cantando. Es necesario ganar el pan del día. No había otro lugar que tocar que aquí. De hecho tocaron un tiempo en el parque San José. Pero lastimosamente que tanto en el parque San José como aquí. Ya había la gente callejera. Los borrachos. Mañosos verdad. Y este micro no ha dado. Para cómo no lo compro plata. Con dedos. Esa es la verdad. Lo que les dije a la vez. Dice. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Han llegado a los segundos que va a hacer la madre. Saluda a tu señora madre que está creciendo. Y como dijo. Vamos a darles cada día con cada cuatro brazos. Cada día. Hay cada aquí. Cada cuatro brazos. Rando le manda saludos. Gracias Rando. Gracias por los saluditos. Bendiciones. Dios me lo cuide. María Arriba dice. Dile a tu madrecita que no pierdas la fe. Verás que pronto la veremos. Verás de nuevo. Yo sí lo creo. Ya que ella nunca hizo problemas. Gracias. Primero Dios. Tenemos fe. Gracias. Gracias por ese like. Miguel. Miguel. Yo me llevo con esto. Pero este no sé. Miguel. ¿Cuántas cargas? El 7 de la suerte. 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 Saludos. El 7 de la suerte. Ya pronto tenemos la noticia. Se va a estar. Lo voy a hablar. No se sabe. Mi hermano ya va a tener 4! Ya se va a Ludivina. es que ya van a ver el problema está aquí pueden venir a turistas a tomar la foto con el monumento del angel de la libertad y van a ver borrachos pidiendo limones queriendo nada los bailarines van a querer ver no hay nada van a estar aquí la gente ofensiva la gente loca queriendo aquí nunca nunca fueron los que nos bailan si hay gente colérica que no se les podía decir nada que bueno hasta el nuevo aviso es que deberían de haber control ah 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 no yo la que tiene más, yo la he chupado más es de la tuya el hermano de Amar ok Lu divina vea gente yo este el suyo grande vea gente lo que está viendo, aquí está el ambiente así y siempre ahí loco, soltándolo a uno si ya sea por esos likes vamos dejando esos comentarios esos saludos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias gracias por ese apoyo gracias por ese apoyo porque miren si hay bastante gente que hable que hablen bien puede haber resolución pero si nadie mueve la boca tampoco aquí tienes que ir o que no no, hablar lo correcto lo que es no es así estoy combatiendo todavía y que hable a ver o más tarde hay algo apoyo a la mierda si ya no puedo andar de París para abajo mi juventud un paso de la tercera edad ya no pueden dar como los gobiernos de Pan y Vista así definitivamente los gobiernos de Pan y Vista mientras das el voto ya en el poder mandan a las miedas corteadas y si no te debamos le mandan a la policía que le deban quiero gente que no lo necesitan que no lo necesitan que no lo necesitan que no lo necesitan cuando tienes el tejido despues de quemas le dejare el voto y la vamos leER controlado vamos no ah no no me nervio, pero ayer hablé dice que se puede ir un día antes digamos ahora para mañana y 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 a la gente problemático pero hoy en día buscando buscando los culpables es decir no que es culpa de la gente que ha estado aquí que ha vivido aquí en la capital hace años y siempre se ponían las chambas para vender todo esto antes las bancas eran horribles yo que ni habían bancas y muros haciéran o sea haciéran los muros de los jardines y no entiendo yo verdad porque nunca pusieron algo se veía como como dicen por eso domingo pero por culpa de la autoridad nunca pusieron nada porque ahí estaban perjudicando a los a los músicos a los bailarines y también a los turistas saludos y está armar y carmen por barcelona ha llovido por toledo ha llovido pero poco para que no te vayas tan pronto y se nublaba parecía lluvia no sé si mañana llueveras y verán lluvia viva a toledo y hasta el ambiente aquí de esta y muchas vidas y estuvieran morando bueno así está el ambiente no se puede hacer nada no se puede hacer nada solo hacer digamos lo que es ponerse alzar y ver qué es lo que pasa después Luis Chávez saluda hasta Nueva York como está amigo bienvenido gracias por ese apoyo se le quiere por ese ambiente vea que ustedes le ponen aquí al chat también es que le quiere la gente gracias a todos los que están ahí siempre y y y y y y y Tengo que... Yo te voy a dar la... Lo que es... La... La lentitud, pues. La lentitud, el tiene. La lentitud, la lentitud. La lentitud. Fuzzi. El tiene que ver el corazón. Busca, hay bien. X2 Ya, por favor. Aquí, el amigo, del mar. Muy bueno. Nosotros hoy empezamos primavera, ya sabes, el corazón soltero dice bienvenida. Carla Borja, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Saluda a tu mamá, dice Carla Borja. Gracias, Carlita Borja. Gracias por los saluditos. Son bien recibidos de todo corazón. Que Dios me la cuide. Dios me la bendiga. Lisset Valencia, hola guagua, está hermosa tu mamá. Saludos, dice Lisset Valencia y bendiciones. Gracias, Lisset Valencia por el salago. Bendiciones, que Dios me la cuide. Melba Span dice, guagua, ¿dónde compra tu mamá esos vestidos tan elegantes y zapotas siempre bien vestidas? Bueno, uno melotona y otro a la cachada, a la cachada y se hayan vestidos chulos y cómodos. Son muy caros. La cachada, mamá, sí, la verdad. Que bonito el pajar de los pajaritos, se oye decir, ya solo queda el quillado de los pajaritos, vean. Y... Ya está para ese apoyo, vean. Este... Veo, veo. Tienes que abran. Rápido me acuerda para acceder con la usura. Veo, la compré porque eran organizadores de cepillos. Yo quiero comprar un organizador de cepillos. Lisset Sigüenza. Saludos, guagua. Te felicito que a pesar que no hay compa ni velerito, siempre llega ayer de milagres. Gracias, Lisset. Hay que apoyarlo. Gracias, gracias por apoyarlo. Sí, este... ¿Qué es la cachada, guagua? Este... Venden ropa usada. La cachada es donde venden ropa americana. Pero mire, de calidad, bonita y cómoda. Entonces... Y se ve bonita la ropa que se hay ahí. La ropa, venden mucha ropa, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? Para damas, para caballeros, para niños, bien bonitos. De calidad. Eric, que está ahí en vivo. Hola. En vivo está ahí. Y pues gracias, pues como repito, gente, eh... ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que estaba hablando? No, hombre, antes de eso, eh... ¿Qué es lo que estaba hablando? ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba? ¿De cómo? No, ah, ok, ok, ya. No, ah, ok, ok, ya. Bueno, pues, este... La otra forma es hacer un video, digamos así, de que nos apoyen siempre. Miren, lo que están ahí... ¿Está en mesa? No, esto. Irmiendo, pues. A ver, ¿está bien? ¿Está durmiendo? Hola. ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Ahora está una評 notificadora. ¿No estás durmiendo? Porque constantemente hay un rato de colon. ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Dice mejor de las necesidades. Lo que te cuento al bus ¿No, entonces? ¿Cómo estás durmiendo? Saludos a su mamá, buena moza, dice que Dios la bendiga desde San Tejo, Chile, dice. Carlos Quesada. Carlos Quesada, gracias, gracias por los saluditos, bendiciones para usted y su familia. Lo queremos mucho, abrazos y besos a la distancia. Gracias a mi gente por ese apoyo. Bueno, así está en el ambiente ahorita. Está bien, gracias. Fish, fresh, fresh. ¿Qué le gustan? Mmmmmmm. Está listando la maqueta, va a ser bien. No, 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 no. Es el preço viernes ahí. No, 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 no. Chicos Plasta, saludos, ¿cómo estás amigos? Bien. 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 Ven, con permiso. Se les quiere gente, gracias por este apoyo. Este... Este es el ambiente, vean. Primero Dios, vean, estar ahí. Siempre, vean, con ustedes, vean. Ya sea en mi, o ya sea algo. Ya me voy, porque quiero una carvaya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Chico Plata dice por aquí en casa Viéndole en vivo Gracias por ese like Chico Plata Guapa saludos a tu mamá dice Miguel Sánchez Gracias Miguel Sánchez Gracias por un saludito Bendiciones Siempre El vlog de Huawei en vivo también Siempre apóyenmelo Si no te pagues no le digas grabar Si si te voy a estar grabando en mi casa Si pero vas a grabar primero Le digo a ella señores señoras Tama y caballeros Yo le he grabado hasta que ponga un youtuber de allá de Nueva York Vean Vean Vaya si no me creen vean el canal Vean hay Marco Polo Se llama el canal de YouTube Entonces ese señor El señor va ya Ya va a estar a punto de jubilarse ya Hasta hace una semana le he estado grabando Vean 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 No importa No importa Tienes hecho la mitad con esta pequeñita Si Si ahorita pues yo pues yo puedo hacer Yo puedo grabar lo que yo quiera Para mi canal Yo no tengo la obligación Ahorita Y digamos O sea Y por falta de 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 efectivo pues Eh No se puede ir a grabar ¿Verdad? No se puede ir Que le digan a uno Que vaya a un cañón Que vaya a una cena Y come Y falta esto Falta, falta ¿Verdad? Pues es que dicen Para el pasaje Para la comida Es que dicen Que hay buses alegres Pero de nada Que haya buses alegres Pero al final Creo que solo te van a dejar Pero a la hora de venir ¿No? Y siempre de ¿Y el estomago? Para la comida Para el lugar Donde ir al baño Donde se va a quedar Allí Alquilar un lugar Por lo menos Una hamaca Para estar echadito Mientras Disfruta de la playa Un balneario Si es alguna montaña Estar allí ¿Verdad? Comprándose algo helado Alguna bebida Su merienda O sea Todo eso es caso Por el pasaje Todo eso es caso Fácil es el tiempo Luis Chavez Muy tranquila Tu mamá Cuando vaya a El Salvador Quiero conocerla en vivo En Nueva York Gracias Luis Chavez Saludos hasta Nueva York Saludos hasta Nueva York Luis Chavez Que Dios me lo cuide Me lo proteja Y yo te saludo Amigo hasta España Dice Chico Plata ¿Qué proyectos tiene ahora Huevo? Los proyectos ahorita Tienen que estar pendientes Pero Falta el billullo Hay gente que Que dicen que es fácil Pero no Esto no es fácil Vaya la cosa Yo puedo grabar lo que quiero aquí Pero el problema es esto Las vistas Veo yo Los youtubers Pero grandes Que digo Lo que refiero a los youtubers grandes Te voy a dar un ejemplo Alfredo Larín Que acaba desde su casa Desde su patio Desde su La calle Su colonia Que está toda jodida Pero Tiene vistas Supera las mil 500 vistas Millón de vistas En ese aspecto En ese aspecto Yo verdad Que así debería ser En mis videos Para no tener problemas Digo yo Voy a grabar aquí A mi mamá Un trato tomando Luego irme a la playa El día siguiente Si hay visto Y si no Ni modo Una caminata Algo así Verdad Eh Y pues sí Gracias por eso Siento un like Gente José Contrera Guagua Para toda disolución Amén Así José Contrera Primero Dios Para todo Menos para la muerte Es cierto Saludos Guaguito Y tu mamá Saludos Dice Chico Plata Me alegro Con tu carisma Mira ayer con la Santita Mirate Pues ya debía tener tu canal del greso Dice Chalitis del Zot A Chico Plata Dice Peter Robert No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo cambiará para bien de todo Dice Peter Mira para la gente que tiene carros Se le hace falta Sí Es que yo sí Pues sí Yo pues Puedo conducirse Primero tendría que aprender a conducir Ni una bicicleta No No Yo sé usar bicicleta No pero que no tienes ni una bicicleta No pues sí Vaya Aprender a conducir Y luego a ver si alquilar un auto Algo Débora Yo voy a vender otro lugar en las mañanas Yo no estoy Aquí en la plaza Yo no pierdo mi tiempo También aquí Puede alguien que me Que me compre Aunque sea escondida O cuando vaya a algún lugarcito así Que se diga A turistiar y a grabar Ahí también Puede meter tu venta También Hay lugares que no se permiten Pero hay lugares que sí Sí Aquí también en las playas No en los barnieros No sé que piensan la gente Que quizás Quizás porque ellos se esclavizan En un solo lugar Porque no estaba alguno Vaya Vaya Ya eres vendedor Vendedor Eres vendedor de verduras Vendes en la mañana O vende Vaya yo vendía pan Pero hay unos vendedores de pan Que eran unos llorones Vendías pan solo en la mañana Vendías unas 15 latas 20 latas Y hasta 30 latas Porque habían pan por el encargo Vaya unos panaderos Ay Tengo sueño Estoy cansado No puedo salir Mi amor no puedo salir Le decían a las mujeres Vaya Era un domingo Querían salir Vamos a salir Pero me voy a venir temprano Tengo que dormir Vaya está bien Pero todo el día Hay veces van a dormir Hay veces ni salían Porque se paga todo el domingo Digo yo Se esclavizan ¿Por qué quieren? Porque trabajo jueves en la mañana Vaya Y hay gente que trabaja un rato en la mañana Y un rato en la mañana Y un rato en la mañana Pero ahí veo yo El poder es que hay veces dicen Que las mujeres son más luchadoras Que veo yo La señora venía pan en la mañana Hacía los quehaceres Después en la casa Limpiaba su casa Lavaba su ropa Le daba de comer Al perrito Al gato A sus niños Y en la tarde salían Pero hay gente que se esclaviza Se ahoga un vaso de agua Que piensan que todo el día Van a estar en la casa Esclavizados ahí O en el trabajo Claro Hay trabajos que es de doce horas De ocho horas Y gracias por ese apoyo gente Y así es la cosa O sea Para toda la solución Como dijo don José Contreras El chocobanano 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 Un saludo Y es que no Dice que no le he mandado Saludos Dice Gloria 25 Ya le mandaste saludos Si Dice que no le he mandado saludos Dice que no le interesa el año. Yo ya le mando el saludo. ¿Cómo se llama? Gloria 25. Ah, Gloria 25. Ya le mandé los saludos, mamá, de los correspondientes. Que Dios me la proteja. Y me la bendiga, mamá. A usted y a su familia. Bendiciones. Segundo saludo. Segundo saludo, mamá. Pero no hay problema. Yo siempre la saludo. Cinco, diez pedes y diez, mamá. Por eso no me enojo. Tienen que tener paciencia. Quizás tienen mal el internet, digo yo. Hay mucha gente que me dice, no se ve bien. Tal vez no es aquí, sino que hay en sus casas. Como hay gente que viven en aldeas lejanas, en cantones, en lugares lejos, en el campo. Hay partes donde no hay mala fe. Pero dicen que no se ve bien. Cuando aquí se ve bien, viven lejos, no sé, en el campo. Siempre hay problemas. Chico Plata, también te miré cuando estoy un día del canal de Yona. Como me reí, dice Charity del Sol. Ah, Jorge Hideria, ¿qué pasó? Saludos, guagua. Ahí está bien en la plaza, dice. Seguí haciendo eso en vivo. Saludos a tu mamá y cargas. Jorge, Jorge. ¿Y esas palabras? Dice, guagua, no se lo pusiste en la cámara. Si te pasa el video. Gloria 25. Puedo les digo, gente. Primero que nada, vaya, cuando ustedes están atrasadas en los en vivo, así. Aquí es un atraso en los en vivos. Lo que pueden hacer es esto. Aquí, en vivo. No, hombre. Aquí en vivo para que se actualice el en vivo. Y una sola vez. Y así están pendientes en tiempo real. Cuando usted manda saludos, usted verá que rápido yo lo mando. Porque hay unos que ven y que comienzan a ver el en vivo. Pero lo están viendo desde cuando yo venía entrando aquí en el autobús. O sea, tienen aquí siempre actualizar el en vivo. Y luego saluden. O sea, que hay gente que dice que yo no he saludado cuando les he saludado. Y hay personas que sí están pendientes, ¿verdad? Y se ven que yo rápido respondo los saludos. Saludos, señor. Usted no llega hoy, no pierda su sedida. Lo que le esperamos, yo, Charity. Charity, yo soy loco y esto es espontáneo. Me fluyen las locuras, dije Chico Plata. Eso sí me pegó fuerte. ¿Pati, es posible amar en distancia? No sé, pero lo que sí sé es que... Yo lo quiero verte, dice, por acá me siento muy feliz, dice Miguel. Y me gusta también que tú te sientes igual. Si no es amor, al menos una muy bonita amistad. Miguel, todo poético. ¿Cuál fidelia? ¿Cuándo vas a volver? Ay, chico. Fatima, hola. Tenía tiempo de no verla, ¿cómo estás? ¿Verdad que nunca pasaste por aquí en la plaza? No. Ok, Gloria 25, pero yo le había saludado a mi mamá y mi papá me dice, otra vez me dice, porque como, como otra vez me dice mi mamá, porque como ya le habían dado saludos y, o sea, saludos que dije que no lo, no lo vio bien. Pues, pero por lo menos me lo volví a mandar y, no hay problema. Fatima. Fatima, de cariño te puedo decir Face, todavía te dicen Face. Bien, gracias, y usted no, fíjese, no voy para esos lados casi, ok. Face. Saluda a su mami, saludos a Fatima. Le manda saludos a Fatima. Gracias, gracias Fatima, pero saluditos a usted también. Bien, son bien recibidos, Dios me la cuide. Y ese milagro, si es así siempre Face, Face, Face. Ya no. Si es que, miren, vaya, es una amiga que de hace tiempo está aquí, verdad, este, y ese milagro que está aquí en Facebook, o aquí en YouTube, en Facebook, en YouTube me vio, o como fue que me encontró aquí. Porque a mí, a mí de cariño, siempre me han dicho desde pequeño guagua, pero en todas las redes sociales me pongo guagua. ¿Guagua o guaguita? Porque, pero ya me hice look, sí, porque yo en Instagram me puse look y ahí sale guagua look. Pero ahora me he puesto guagua guaguita. Gracias por ese apoyo, gente. Iván Ávila, bienvenido. Dice Jorge Idelia, espérame, espérame, que me está vuestra guagua. Vaya, al rato llego, dice por ahí, pero esta semana no iré. Jorge, aprovechá de hacer video. Mira, si nunca has bailado, baila por primera vez, que esto va a aumentar vista. Está bien guagua. Ya sea en vivo, aún unos youtubers hablan de ti en vivo, tú vas siempre en vivo, que nos gustan y enseñen parte del centro. Ah, gracias Fátima, se le quiere, fai. Estela Smith, bienvenida. Live 109, bendiciones guagua, saludos. Iván Ávila, saludos, dice. Guagua, saludos, mi live 107. Gracias Iván. No se preocupe, este, usted, Violeta Campos, yo sé que hablan, vea, no sé por qué será. No sé por qué será, la verdad que yo no tengo nada que ofrecer y no sé por qué, de dónde viene. Aquí es, en todo. Porque como exactamente dice ahí, lo que dice en la miniatura de este en vivo, hay personas a las que nunca les caerá bien, porque tu espíritu irrita su demonio. Y si, y si, la envidia es un, es un, una enfermedad, que nunca andan bien ellos. Agua, señores. Hola, y hola, chico Plata, ya lo que dice. Ah, hoy no, voy a estar más tarde. Ah, ajá, ya lo que dice el chico Plata. A mí desde chiquito me decían cobre, hoy me dicen plata, después me van a decir oro. Oro, cuando tengas, cuando tengas 50 años, te van a decir oro. De 50 años de oro. Dice chico Plata, dice Estela Smith, Iván, saludos, dice Estela Smith. Estela Smith, Chico Plata. Chamba en Canadá, dice, va evolucionando chico Plata, tipo como Pokémon, dice. Sí, 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 sí. Voy a ayudar, no bailar. Si, con Plata, saludos, dice Iván Avila. Muy buenas tardes, saludos a tu madre si estás allí y saludos a Juan Carlos Solano No se, se acaba de parar porque se acaba de poner el pie porque estaba ya que le dolía la espalda por estar sentada Que bailes un ratito ahí Cada quien con su cara, ¿Cuál dice? Te dije que estás creciendo mi pana, casi hablando Que bailes un ratito, aunque sean bailes acapella como le dicen Bailes acapella ¿Vos ponen la música de combo? Es que tiene derecho de actor No, la música de combo no No, la de combo no, pero si traemos una rocola así No, pero si pones la música de combo así como ese club así pones Yo como esa bocina no ando, no tiene usb ¿La bocina? Ajá La mía si tiene usb Ahí anda una usb y anda una, así chiquitita, memoria que tiene un montón de canciones No, yo te digo que esta no tiene para conectar usb Muy bien, pero si tiene para bluetooth y para memoria micro sd Para si pones una memoria micro sd y le metes las canciones de los combos La próxima vez que vaya a tocar un combo lo que voy a hacer es grabar también el audio Y tener música ya de reserva Ya se hacía Yo lo que hace Sergio Basile Daniela Celia se hacía Ella grababa música de combo Cuando la necesitaba, él la buscaba y le ponía Yo lo que hace Sergio Basile que grababa y pues ahí ves él ahí pone música en la noche Como es el que más noche queda Vaya, yo intento venir más temprano Porque como el que más noche queda se trata Espero que no puedas, ahorita está bailando ella en seco Porque no se sabe si regañan por poner música y bocina Es que aquí va y va a poner música Y va a poner música por todos lados O sea que esperan, el primero es que bailen o que hago una rueda Mira, viendo la gente Pero... Ay, ya lo metan al bote por eso ¿Por qué quieren pebrar? Hacer relajo, le digo yo a quien es todo eso El primero es el bendito que ha tenido con la mujer, pebran, pebran Y ahí ya fue una cadena Y ahí ya fue una cadena Sí, cabal Y el primero, como que estamos regalando billetes Todo en seco Todo en seco Pero miren Corrían para allá y iba el montón de yotuberos Como que era ganado Él no ha grabado Ni una vez ha grabado el de chongue De ningún de chongue de los tubaquí no ha grabado el de chongue Pero no dicen Y ahí había la respuesta Y a la vez Y a la vez Con el de chongue de las casas Y a la vez Y a la vez Y a la vez Pero miren Por eso está la situación A la vez Y a la vez Estaban los dos juntos bailando En el chongue Miren mañana jueves bien en la tarde para que le cambiemos el un montón de nalgadas y le vamos a hacer la malteada, vamos a hacer una grúa super tiro loco dice, super tiro loco es el chico plato, lástima que regale el paquete de pamper con pañales para adultos te vamos a poner, yo lo he traído uno y lo vio enfartar es que miren gente como están la gente, vaya las cosas estas, aquí no ha cambiado nada aquí no está solo vea hay mucha gente y están siempre los bolitos allá están los borrachos, las locas, los locos están allá el problema es esto, faltan combos los combos no tienen la culpa de lo que está pasando, imagínate si yo fuera grabando polémica ya estuviera grabando a los locos y a los borrachos ahí, haciendo de vista que estén tomando, que se estén tirando a blada, que es lo que hacen pero ahí están obviamente, o sea no ha cambiado nada sino que ahí fácilmente buscar un culpable ah ya está la matita hablando el rey de doma, de roma hablando el rey de roma y el cantín que está tomando con la matita guagua hoy encontrará tu mamá no baila solo come y toma no, si ha estado enferma y casi no como, casi no como, si ha estado enferma en estos días, los primeros días que no hubiera un combo, ella no vino porque me enferme, agarré cama, me dio fiebre, se me quitó el hambre, ahorita, ahorita ando ya Sistema 25, manda saludos a mí y a ti, saludos Sistema 25 gracias, gracias, saludos a usted y ando antes, ahora ando antes, como una tortilla, me como mañana solo plátanos, he comido frito con leche Miguel Ángel, Dios guarde, dice, aparte y medio, porque dice Sistema 25, es la viaje y conocí a Zancadilla entre salvadoreños ah, tú dices a lo que te digo, vea, de que es fácil buscar culpables, verdad es cierto eso, o sea, que busquen culpables y al final, los combos pagaron los platos de trotos de otro este, igual vea, eso pasa también en la escuela, me pasaba eso ah, te digo, una vez me pasó en la escuela ¿te acuerdas de un turista que lo llamas en Alcantón, Chagoté? que fuimos a la escuela yo estaba cerca de la dirección, la dirección donde se pone la directora y estaba detrás, y llega la madre, está a regañarme a mí, no están tirando piedras con la Jenny y digo yo, con mi hermana, verdad, y la directora regañando a nosotros cuando nosotros no éramos los que estábamos tirando piedras sino que los niños del otro aula fácilmente busco el culpable a usted, como dice el niño, que al perro más blanco le pegan la pulga ay Dios mío voy a tiro loco sinvergüenza hace ocho días me dio diarrea, dos días quedé pechito ay, ay, guarda para cuando no hay, dice, marcarme y eso no se dice con expresión Miguel Ángel, ay, dago, dago, pechito ay, dame, 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 guagua si estamos a 25 tú que quieres que duerma con los perros verdad quiere que yo duerme en el sillón no la verdad no es lo que quiero yo no quiero ver porque si fuera otro polémico youtube ya estuvieran evitando los bolitos a las locas y a la cariño como esta amiga estela no le esperaba estamos acá él y yo es un tapón dice primero dios llega al parque después de ir a chatarriar y si dios lo permite dice está bien de agua hola a todos beatriz hola bienvenida amiga como está nuevamente bienvenida ya sabes lo que nos están apoyando y platicando con el chulo que él está vamos a ver acá el pecho colante ator no se está en el ambiente aquí no veo a nadie conocido activa solo donde digo yo borrachito y gente está problemática hay gente 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 que no tiene nada que hacer la mayoría gente que le tira a hablar a la pailadina a los a las a los a los del combo o sea gente agresiva verdad mary ya había el vídeo ayer si salió perfecto mi hermana que está allá en wisconsin me dijo lo bien saliste hablando un corto de 22 minutos si yo lo hice yo hice posible yo hice posible porque a veces lo importante es la miniatura lo que edita mi hermana te da like y mira los en vivo no vio el en vivo sino que el video el video si lo que digo fue que los videos los que tienen más rango alcance y luego vio ella rata suave el en vivo si vale gracias bueno entonces estamos viendo acá lo que es en los ahora se pone en el combo libertad y el combo puro sabor que pasó cachirulo que pasó cachirulo nada viendo allá a ver pero no hay nada que conocido dice que esta semana no va a venir le pasa vivo yo vivía yo vive ella vaya por acá no vive en la discoteca de las cuñadas ahí van mis cuñadas cuando van a bailar a los a los mismos que le dicen a la otra pero cuando tomaba cuando tomaba bailando y tomando iba y también el amigo en el zancac yo estaba viendo yo que es el zancac que es un mesón hoy es parqueo donde está el restaurante bonito hay una suscriptora que me llevo ahí bien rica la comida hola blanquita molina bienvenida a todos los modos saludos super dulce sistema 25 te manda saludos en sistema 25 gracias gracias sistema 25 saludos para todos los que me están viendo y hay que evitar los problemas también saludos al dulcero guagua dice ricardo ricardo solano gracias gracias ricardo solano gracias gracias por el saludo que me mandas ahí estamos voy a recomendar discotecas de la zona sabes sabes algo sistema 25 que yo no soy de discoteca nunca he ido a una pero te diré que hay una que se que que bonita que se llama net discoteca sino que es como un chupadero pero fino ya no tan fino es como el willy el willy el willy nunca lo he ido pero me imagino que algo así es el willy queda allá por la rubel por el banco de la vivienda que se llama rincón bohemio pero las discotecas de aquí no he ido pero y no he ido porque me han dicho que son discos de mala muerte si dicen no es que esto sea si son discos de mala muerte las discotecas de mala muerte no de mala que? de mala muerte que si te le pase pues peor que a costa si llega de todo pero ya esta mas calmado que a si de baile sigo ah bueno espera si si mira vamos a ver si vamos este sábado que es a pie de aquí allá por la sanmiguelito y si no hay nada nos venimos a pie y si no hay nada nos venimos a pie y que sábado nos vamos y que vamos a reunirnos aquí nos vamos oí? pero el problema es que hay hijos de la música con derechos de autor, música si, no puedes grabar música y después le pones música Claudia Rivas bienvenida, buenas tardes, un buen abrazo a la distancia bendiciones para todos los conectados desde Alabama gracias Claudia Rivas saludos a Alabama saludos a todos los que nos ven desde lejanas tierras desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Capón desde Reino Unido, desde Alemania, desde Italia, desde Francia, desde Australia desde México, especialmente México, de Colombia, de Panamá, de Honduras, de Nicaragua, de Salvador, del mismo Guatemala, Belice, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela Venezuela ni a Sonia Hernández, como esta amiga, bienvenida buenas tardes, saludos y bendiciones para el Pita, tu mamá estaré un ratito, estoy en el trabajo ya dando mi like gracias ni a Sonia Hernández, tenga cuidado, si ni a Sonia Hernández, esta en el trabajo este día le va a ir bien, bien matado ya mañana también, pero saludos a Blanquita Molina saludos a Blanquita Molina saludos a Blanquita Molina saludos a Blanquita Molina no es allí a rato, están pues yo tengo pocos conectados allí, porque él está haciendo su en vivo en su Youtube y que ahí está grabando él? si él tiene Youtube, está haciendo en vivo, por eso que aquí no tengo muchos conectados estoy bien en vivo a todo el mundo, dice Maritano no, de favor, como plan, no nos envía algo gracias gracias saludos, bendiciones para usted y su mamá y saludos al Cachiculo Mayor gracias gracias por los saludos y todos queremos bendiciones gracias te manda saludos al Cachiculo Mayor gracias 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 por ese saludo que me mandó bendiciones ahí estamos no, pero ese no anda en vivo ahí vi que estaba grabando y como se hacen en vivo tiene un montón allá 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 sacó el teléfono guau 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 son en Londres, dice Blanquita Molina, buenas tardes, saludos y bendiciones para tu familia gracias 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 a los que nos están apoyando gente le damos le damos le damos vale vale café, café 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 le doy café, leche, té, pan dulce están preparados café le doy café, café es que miren gente en casa espere 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 sed espere espere y donde quiera dice Ángel Alvarado como le va la boca a tu chavio este minuto? como te va la situación de la dentadura? están preguntando están preguntando estamos en proceso porque están listos ahora tienen que medir la boca para irme haciendo las cosas pero ya está todo ya mañana primero dios vamos a empezar a que me midan la boca gracias a Dios por todo y y ahí estamos no que no pues pues está bien pero cuantos meses te han dado? 3 meses o sea que si usted primero de los estajeros y después tenía que esperar o sea que acá solo que me la midan solo que me midan y que la vayan haciendo yo ya he estado yo ya he estado yo ya he estado y yo ya he estado ya he estado ya he estado hasta en junio entonces muy bien no hay caminos luego me falta que me midan vaya y que la vayan haciendo y, bueno ahí me quitaron todo y, bueno y, bueno te encargo a mi angelito y, bueno que yo te lo pido dice Planga Molina, Ángel Alvarado, gracias. A mí me dijeron que iba a tener que estar pega loca. Buya. Bueno, así dijo la maestra ahí. Que iba a ser pega loca. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ana Ramírez, guagua, estoy mal de salud. Confiando en Dios que pronto estaré mejor. Siempre apoyándote esta misión. Ay, lo siento Ana Ramírez. Primero yo, que tenga fe en Dios. Cada día que vengo tengo que echarle pega. Para que no nos vayamos a ver, guagua. Sí, porque allí dice a mi hermana que me va a tener una pega de amor. Para que ella quiera. Y ella no la va a poder. Gracias, señor. Gracias. No es caro para una corona. De qué, Ricardo. De qué, Ricardo. Ah, te referías a corona de cerveza. No sé, las coronas aquí se van caras. Y Juan. Y Juan. Y Juan. Bienvenido. Saludos, Juanaco Azul desde Montreal, Canadá. Saludos, saludos, Juanaco Azul. Miguel Sánchez. Ay, Miguel. Miguel dice Patilope. Ana Ramiro. Hola, primero. Dios. Hola, primero. El hombre. Un hombre. Señor. Juan. Eres. Y, yo, Dorita. Yo le mando un saludo. Michael Jordan. te mando salud mami te manda saludos Dorita Aguilar muchas gracias por los saluditos Dorita Aguilar son bien recibidos y cuídense que Dios me la proteja a usted y a su familia abrazos y besos de la distancia saludos deseo todo de bien este día gracias por recibir se le quiere gracias muchas gracias bendiciones dice Ana Ramírez café, cuácer, chocolate, café que pasó esas lágrimas por bailar no pasa nada ya volverá primeramente diro saludos 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 a ti que pasó Saludos a Talita dice Rocibe, excelente tarde para todos los conectados de los diferentes países. Rigoberto Rubio, ¿cómo estás? Teniente. ¿Qué dice el Teniente Rubio? Saludos hasta Guayaquil, Ecuador. Agua, 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 agua. Agua. Agua, agua. Está viendo que hay mucha gente. Es que aquí no cambia nada. Saludos a la señora Blanca Molina. Y dice Rocibello. ¿Qué quiere decir? Calla para esos 123 likes. Saludos, Rocibello, saludos, señoras, dice Meiko Yotan. Saludos, Rocibello, saludos, 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 saludos Se acabaron los panes, se refieren a Jordán, Rubén Alcártar, bienvenido, Miguelán es tranquila, esta es la que no me va a encontrar, pero yo que tú la llamaría a Ivana, dice Miguelán. Saludos, Rosibel, dice Rigoberto. Buenas tardes, Jordán, gracias por ser saludos, dice Rosibel. Rigoberto Rubio, saludos, bro, dice Michael Getan. Gracias por ese apoyo, gente. Café, leche, café. Yo también te voy a nombrar ahí, moderador de tu otra cuenta, por favor, pero pendiente de los comentarios feos, sí, por favor. Gracias por ese apoyo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, bueno! Ay, Catita. ¡Ya te vimos! ¡Aaah, aah! ¡Aaah, aah, aah! No, 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 no. 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 Vean el canal de Balmore, está el mix del combo variado-topical. Ahí lo ve el puente de la botija. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos bailando sentada Estamos bailando sentada Hexas Está mal! Estes que ellos�em con gente Esa es la ? Oh, voy a ir No es verdad ¿Vale? No, tiene nada En la casa ver eso, Rubén. Eso fue a veces unida antes, ya vieron casos antes, vea, aquí en la plaza todo bien, y eso no trae beneficio, porque al final si algo falla, cuando llega a pasar algo, dirán, no, fue culpa de fulanito, no, que no es qué, o sea, de nada sirve estar unidos. Lo importante aquí no es estar unidos porque van a un lugar, sino que estar unidos para resolver el problema principal, pero lo que hicieron aquella vez, no sirvió, ya estaba todo ya escrito ya de la plaza, ya todo esto ya tenía, ya estaba planeado desde hace un tiempo. El problema es que aquí no tiene nada que ver con el youtuber, sino que el por qué el alcalde ha quitado los combos. Si nosotros, si yo voy a preguntar a un encargado del alcalde, van a decir, pero es que el problema es que quitaron los combos, ustedes son libres de grabar, es cierto, aquí somos libres de grabar, no nos han dicho casi a Dios nada, sino que el problema es el combo, sino que todos los combos deberían de unirse. ¿Bailarines y combos? Bailarines también. El problema aquí no son los youtubers, si fuéramos nosotros también, aquí nos dijeran, está prohibido usted grabar en plaza pública, por favor, no graben, así dijeron. Vení, vení, vení. ¿Dónde va a estar rápido? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Es cierto, Michael Jordan también, no es culpa de nadie, porque veo yo que están culpando los combos de algo que... Sí, aquí la plaza tiene años de estar con los problemas de los borrachos, de los alcohólicos, de los drogadictos, y la gente loca que vive, y más los indigentes que viven aquí en la calle. En las noches aquí en el parque hay indigentes que hacen sus necesidades y nadie dice nada. Veo yo borrachos atacando a sus mujeres ahí que vienen de la cantina peleándose, nadie dice nada. Pero fácilmente dijeron no hay combo aquí la plaza que está ahorita se siente un lugar bien tenso, porque ahí hay unos borrachos. Yo a otros youtubers lo fuera a grabar. Es cierto, José Cuállate, hay gente del tema que estoy tocando yo ahí, no entiendo yo esa decisión. Las plazas públicas tienen que estar libres de alcohol, del tabaco, y también de la gente problemática y de los alcohólicos. De nada sirve, puede ser que aquí no haya combo, no hay combo, pero están los borrachos, vean allá. O sea, yo no los voy a enfocar para nuestra persona problemática. Y ahí está la prueba, ahí está la prueba de un borracho que nos acaba de insultar y no logra ver, pero se escuchó lo que me dijo. Gracias. 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 cárcel, multas, todo pues, o sea, vetar a que vengan a la plaza a plazas públicas a hacerle suerte aquí nadie es dueño de la plaza, solo estoy diciendo que al final los revoltosos y los borrachos están ahí pues, no les han vetado y quieren vetar a los bombos como si estuvieran aquí hay nada que ver los bombos ajá, y aquí están los borrachos los revoltosos y nadie les dice nada o sea, deberían de haber una ley que diga prohibido la gente alcohólica, así como prohíben consumir el alcohol en plaza pública que prohiban también los alcohólicos estar aquí porque eso molesta a los turistas, hay alcohólicos que pierden el control gente que toma estás normal, pero cuando tomas pierdes el control, hay mucha gente con aspectos así y es de recibir chicas que hace una hora vino a comentar a don Jorge al en vivo pero no ha venido dice que no ha venido hasta la otra semana José Cruz dice ya están como en Cuba que no los dejan bailar en lugares públicos, que pena o sea, hoy son los combos mañana quien sabe, mañana que es el muchacho que toca con la guitarra allá y lo prohíban y en un futuro prohíban también lo que es las discotecas y los bailes de discos móviles en los pueblos o sea, todo eso se tiene que ver yo todo eso lo veo al futuro hola Jonah, ¿cómo estás? Jonah se ve ¿qué es chico? ¿qué es Pechelle? ¿cómo estás? pues ahorita gracias por leernos gracias a ti, Rosibel, por estar aquí este es que Jorge pues si está desmotivado el hombre y más de lo que le dijeron ayer las barbaridades de cosas ¿cómo que no saben? vean pues los primeros en venir y que es que la gente le pierdan el respeto a las personas que que hicieron que los combos en su canal vean se hicieran virales ¿verdad? y que a través de de los videos virales llegaran a manos de personas que de corazón ayudaron ¿verdad? faltarles el respeto a esas personas está bien feo es que al final se veía venir esto y al final los combos no tienen la culpa y no tienen nada que ver con los youtubers y fueran los chuchu los bailarines y los bailarines si fueran ver los youtubers eh ya dijeran no está prohibido grabar vaya ahí sí te puede decir que hiciéramos una reunión vaya aquí a veces hubo una reunión que nos convocaron de parte de la alcaldía allá en el palacio nacional solo fue una reunión no llegamos a nada pero dijeron que iban a haber más reuniones fíjate que a mí con gusto si fueran si nos convocaran a una reunión digamos todos los días en la mañana por mí no hubiera problema yo con gusto asistiría de parte de la alcaldía o quisieran una reunión una vez cada 15 días una vez a la semana para informarnos que está bien que está mal eso hubiese como dicen otro canto otro gallo hubiera cantado siendo de la alcaldía imagínense estoy viendo allá en Sonzonate obviamente en Sonzonate es otra cosa Don William Coco a veces convoca a los youtubers de allá a una reunión pero allá porque la idea le surgió de él y él tenía su canal de YouTube y ahí le estaban pidiendo ayuda a la alcaldía y la alcaldía nunca hubo respuesta de la alcaldía de Sonzonate así que por eso ellos saben lo que hicieron apoyar a los candidatos y ganó gracias a Dios y pues primero Dios que con eso hay luz verde que va a haber apoyo para los bailarines de Sonzonate así ahí juega la selecta ya me acordé saludo amigo Punta Roca Punta Roca como estás dice yo acá descansando en la casa ya mañana iré a vacilar a otro lado y tomar el descanso para planear cosas para la semana está bueno gracias por ese apoyo gracias por estar de nuevo en vivo mi opinión es que todos esos locos y locas que llegan a hacer sonenos pero que baile salud y bendiciones de montreal porque hay muchos locos y locas borrachos los adictos que ven a ese problema y le dan mal imagen a los combos y a las bailarinas o sea ahí está bien bien mal verdad porque luego dicen ahí todos los que son borrachos hay todos los que tocan son borrachos miren a ese hombre que es lo que dice que todos son borrachos aquí dicen que todos los bolos son aquí culpando ahí que porque la porque píralo y a Jairo dice que lo dijimos diciendo cosas que no hablamos mal pero lo que se dice es la verdad y ellos se han portado mal también dice vaya José Cruz el problema de son sonata es que allá tienen sus modos de grabar porque allá no hay combos allá lo que ponen es una bocina así como aquí pero allá ponen música de todo tipo y hay con derechos de autor ellos lo que graban la mayoría son shorts y Un abrazo. hoy que llega a tomar café el chico pleta el chico tanga, no el chico tanga en su casa está de allá, dice que está en una hamaca con el calor dice que está en ropa interior ya dejé mi like, gracias déjate el like donde las cariñosas dice Miguel no jodas Jordan Miguel no, hoy no toca y creo que ya no toca ando en las caris, hola amigos, gracias me desmontaron me desmontaron me desmontaron me desmontaron me desmontaron me desmontaron con services me desmontaron me desmontaron la mamá el hotel es hotel el palacio música está bien yo le pongo música una pelita de música como así como así qué pasó qué pasó aquí estoy lo único que no escuchamos ya que está ya poniendo un whatsapp me va a pegar como don papito todos los días que hace presión marvincita bonito dice pati lópez marvincita bonito dice pati lópez gracias pati lópez gracias por esos halagos bendiciones Dios me la cuide mamá a usted y a su familia gracias 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 por los chicos 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 pueden trabajar y es muy bien por los chicos de lo que hacen en el sector se va a hacer muy bien ¿Por qué no respondes? y ahí te mandé los audios, no respondes ni la llamamos y ella me está preguntando, que le diga el nombre del hotel y le mando el audio y una vez que dice que le urgen, no sé si es cierto el nombre del hotel, el nombre del hotel es Hotel El Palacio, así que es cerca del Palacio Nacional y cerca de la biblioteca aquí está el Palacio, aquí está el Palacio, ahí le mandaré la ubicación a aquella que le mande el audio, que le urgen y le mando el audio a Contecho Si Por aquí de Juan Guatín no? Si Tu tenía paterna? Si Sí Ocho del gobierno y lo peor pero también pero también lo sube de ahí para el aeropuerto y y y y y y y y para la calar le le urge y para la donar una para el semillo marañón, el atol de piña, atol de piña, semillo marañón, y atolito, de marañón, saludo gente, gracias por ese apoyo, a los que nos están ahí siempre. Gracias a los que nos están apoyando, gracias si les quieren. Rosalba Palacio, bienvenida. Un papelito de piña, y de marañón. Gracias a los que nos están apoyando. Gracias. 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 Hola, vamos a dar una broma. Es mi propio pelo, como vas a hacer yo voy a hacer peluca. Es mi propio pelo, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca. Es mi propio pelo, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca. Es mi propio pelo, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca. Es mi propio pelo, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca. Es mi propio pelo, como vas a hacer peluca, como vas a hacer peluca. Es mi propio pelo, como vas a hacer peluca. y me pregunta que el nombre se manda el nombre me dijo que iba a disculpar pero mi hijo que quería saber el nombre del hotel y se lo dijo y yo le iba a mandar más tarde la orientación digo yo que el Uber es bien caro que va a ir a la cima y en el aeropuerto hay taxis que le pueden cobrar al evento porque el Uber para el aeropuerto cobran esto acuérdate que el aeropuerto que no es la paz vale si hay autos de mercamante no sé si aquí la aplicación no es así si hay en la paz porque aquí he visto todo el aeropuerto que yo le digo porque yo le fui a la paz ahí hay taxis, ahí hay taxis, ahí hay taxis, ahí hay taxis bueno me dijo que le iba a decir a Cana y le dije que ya no se sabe nousrates время Horro que él era un gran saludo vio que era un gran saludo que yo le hiceía en laAlzo me dijo alcalde el gigante de hoy que es tuya la llamada un gran llamado que ya voy a hacer un poquito mira este hay porque que pasa en la brava ya te voy a hacer una vida y sí y y y y ¡Gracias! Sí, siempre pasa llena la plaza, aquí, bueno, sí, la mayoría, y más de los que han estado integrantes del cómbito y todo eso, ha estado siempre bien llena la plaza. Saludos, Marlene, bienvenida. Gracias para ese apoyo. Gracias. 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 Por ese apoyo. Sí. Ahead. Sonidos. Saludos Rosa Mejía. abrazó amarte más abrazó también ya no mi vida mi vida con un millón así con un millón a miguel abraza a todos los de la cabeza me dice rosa a la medida ya con los miembros no paco ahhh ahhh voy a ver si me funciona todavía buena idea capaz música de este mundo solo puede disfrutar gracias hernández maricarme aquí está maricarme y gracias por ese apoyo a los que están siempre pendientes muy bien y y y y y Saludos a Luis Vázquez, saludos a Guagua Beli y a Margot Vázquez desde Carolina del Norte de Estados Unidos. Saludos a Luis y Margot Vázquez hasta Carolina del Norte de Estados Unidos. Bendiciones. Gracias, Maricano. a la autoridad saludos donde voy aquí en la plaza estoy escuchar música no está prohibido nada más hablan porque les llena la boca como dice mi mamá hablan por hablar por gastar salida de calma me gusta tu bebé gracias a la divina por ese apoyo gracias qué tal qué tal aquí agua agua dice agua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Catherine me regaló $5! ¡Ay, qué palomero! Yo no sé para qué le echan comida María, le manda un saludo ahorita Vanessa Figueroa le manda un saludo ¡Vanessa Figueroa! Le voy a mandar un corazón Un corazón Y un beso, gracias por tu saludito, gracias Señor me la bendiga Estamos en contacto y ya Aquí anda vendiendo encendedores Pero allá van los del Cannes sacando ¡Ay! Sí, está bien Andadito, miren, enseñale Andadito, anda bien bonito Pero tenemos que andar con cuidado Porque le pueden quitar la venta Los del Cannes le quitan Más cuando anda el camión Ahí es en la cita Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado Tienes que tener marido Ya no puede Tienes que encuentre bien Vagate igualmente, cuídate Lástima que oí la música A ver hasta cuándo lo vamos a hacer A ver hasta cuándo lo vamos a hacer Al final Bueno, al principio Al final Al final Entonces Después de la semana Ya se dice Bueno pues Estamos en vacaciones El pueblo Vamonos para la playa Para Apulo Solo 20 centavos se gastan en ir a Apulo Allí se va la arenera Que camina de aquí a la arenera Al puente Y ahí está El ruta 15 Para ir a Apulo Para la ruta 15 Pero esta arenera Pero no pasa por el parque San Jose Veo si No Porque ahí solo es la 29 Solo es la 29 He visto Vamos Vamos allá Y vaya a grabar allá Nosotros bailando Vamos Solo 20 de ida Y 20 venidas Con 40 centavos Y tortilla con queso O pollito que lleve frito Hay lejotes Hay lejotes con tortilla Un dólar allá también Saludos a Gladys Hernández Pues Se me acaba de ir candadito Se aburrió de estar aquí en la plaza Y ya se nos va candadito Así que dijo No hay música Me voy Pero Fue rápido El señor Y a Gladys Hernández El señor El señor Me voy En un peor Fue Por el señor Y ¿Está bien? Buenas bien Ya tengo una ventaja A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal no y ahora no no igual allá el problema es que allá no hay mucha gente para los que están viendo el barón y ahí la mayoría de los cheviadores los que están ahí cuando se quieren allá allá los van a mandar y dice apláctame apláctame y el bien obediente y el bien obediente mira y la nervita la teccionada la suscriptora no te escribí ahora no lo escribí se me olvidó no 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 pero no 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 verdad pero a ver de comer tú vayas en estados unidos gracias por ser la no me dan broma no me dan broma como que no me conociera ya me paso el sueño ya ya me estoy poniendo a fórmica me tomé un agua de coco bueno, vieron la bomba mire que tengo ganas de comer pastillas pero la vas a departir mire que viera que mala me puse el domingo para pasar solo vine a ir al domingo y después para hacer toda la semana que casi no podía ni hablar porque ya perdieron cuando no, ya no voy a cambiar la camisa ya me cambió la camisa ya venía yo cuando iba allá con su maletín le dije adiós señor ya no ahora está bien equivocado porque llega el domingo está bien griego son bromas estoy esperando ya venía esta chica es muy difícil no volverá a que es prohibido bailar ahora que no están tocando los combos yo no voy a la ley nada 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 mira que bonito esta vez en mis videos y ahí en el video que han subido dicen último video un día no volverán pero no se pasa yo no sé si va a ser igual ya lo voy a enseñar 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 a ver qué pasa yo no quiero hacer eso antes de bailar aquí yo no voy a enseñar a bailar no le quiero enseñar ese video ya tiene 26 años de fallecido 30 34 años de fallecido ya tiene 26 años de fallecido y a mi tocan allá en la noche pero a mi vado a mi me toca pero aquí no me gusta que nadie vaya tocando porque una carta leída de los muros hay disculpas de leerlo no le quiero enseñar mi vida ya no voy a comer en la gente no, no no, no, no no, 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 no estoy llorando porque me dice a mi este es el ultimo baile el domingo que yo estuve hoy perdón 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 parto me davadí esa música así así las ya sólo ¡Suscríbete! 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 y es la autoridad Yo que sé, esto es más libre de los sorotos. Mira, esto es como lo que juega. gracias ya lo vamos a sacar ya se molestará ahorita quieres que llame a las autoridades para que ha grabado por bolos como ustedes que han dejado de tocar los combos para que hagan la culpa cállese quieres que llame a las autoridades ya voy a hacer que uno por bolos como era a los que a uno le echan la culpa por huevos quieren que les den cosas estamos pagando estamos pagando todo el tiempo si no es bailar como un tipo pero entonces que no tenemos que estar a los que Dios les quiere decir de manera que es maravillosa y 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 guatemaltecos a preguntar porque ya no hay música o sea hay turistas que les gusta la música y turistas que no el que no puede venir de paso y que si puede pasarán y va a preguntar si va a haber uno como y 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 la reunión es con la autoridad de la alcaldía con respecto a esta situación si nos puede contar un poquito de qué más o menos trata de esa reunión si se van a reunir este los demás como de aquí que postura tienen ustedes también o van a tomar en esa reunión así está me dan haciendo entrevistados don pablo a ver qué tal La Paz ¡Suscríbete! 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 Viendo que Don Pablo está siendo entrevistado por un periódico y pues poniendo lo que la noticia que que se han vetado como que han quitado los combos ve live yo le estoy explicando al noticiero que no les han dado mucha información que no les han dicho nada verdad y pues es lo que se va a dar en los periódicos sí es cierto no puede andar de un lado a otro son pablo todos estamos esperando noticias así es por este buena onda yo me aclaro quiero que nos han dejado a su lado que nos han interesado de su apoyo hola caminando señoras del campo en lugar de retirar verduras que sepan todo lo que haga desorden de la gente buena ya vino la chiflada sí no no ¡Gracias! Vendieron por lo menos. Como así niagra, dice. Si me desmayeme el santo de tanto amor, dice Patti López. Saludos a Mari Carmen. Agua, agua, agarara. Agua, agua, agua. Alguien está hermoso. Ella está planetaria. Cruzada es aquí. Nadie te muestran, nos han producido como el pibjol. Saludos a ella. Alguien está estupendo. Alguien está apartado de todos los chistes. Alguien está esta misma, por lo menos suena la mucha más. Me falta la ulla. Parece que lo que le falta es el muerto. Sí, es un reportero. Es un reportero, pues. A ver quién no está listo de las mañanas. De la hora, pues. El informe. Un, ¿no? Un, ¿es? El informe. El informe. Clicer. El informe. Hola. Yo pronto iré y quiero ver los combos de Gladys Ah, qué bueno Dime los dios ni a Gladys Hernández Paseanos, ya tenemos las 22, 27 dice Maricarmen Lo estimo mucho, gracias a usted Conocí a Miguel Santos Marilu Ay, gracias Patilof Gracias por las palabras Patilof Se le quiere A ver qué tal, primero digo Sí, a ver, quería volverme a la pintada A ponerle tinte, pero lástima Porque mi novia no quiere que me lo ponga otro tinte Así que está bien Gracias Yo estaba confundiéndo y con la pintada Y es complicado si es verdad para todos pero la verdad No me lo saca el otro ¿Verdad? No me lo saca el otro ¿Verdad? ¿Verdad? Si, vamos a la ventana La gana ahí. bien lindas y estas son americanas, no son de las que hacen estas si son grandes, son nueve que talla hay? pero estan bien lindas, le digo americanas, son mejores que las que venden aqui y estas tambien son nueve taconcito mirajelas, mirajelas para que vean como le quedan no hombre las que venden aqui es mas sencillo el material y este material es mas doble le queda ya se las metió que rápido mira que lindo me queda me queda cabajalito y va que no pesan nada, son bien ricas y antes de poner igual a estas esta baja en 4 dólares barata sabe para probar 15 dólares de aqui que el material es sencillo y este material es doble en 4 lajando esta lajando en 2 que tremendo vean no las dejan ya las que estan en 4 pero ya las vio con el colchonar y que son por dentro bien suavecita no ves y esta la de aqui le piden 15, 17 y el material es mas sencillo y este es doble esta lajando esta lajando y son ricas 4 pesos 4 pesos no hermana el que doy a 2 y a 3 es el botin este no, este viene entero si es mas bueno que los que venden aqui le van a durar ya va a ver y lo bueno es que no me le aprietan ay son bien suavecitos si bien delicadito si tengo que mas de las cosas mas de las cosas no yo no se yo no se que las he hecho yo te digo donde la billetera atrás te dice maria menos te he dicho yo porque quieren que se sientan a irles vos detras ajá o los celulares a irles 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 se llama por la pared el pared la pared y si no mira los apartes no está descubriendo y hasta que los dos la pared y hasta que los dos y los dos los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El poder, dice. Lesslie, el poder, dice, recibir verdad servicio a su niña. Dice Ivina. Guaua no se toque de la cara ni dengan KGama que nena lo haría anteriormente. Dev hay muy mal. suceso suco panza con todos guavitas y saludando toda la afición que ha venido esta tarde como son familia venden a trabajar voy a trabajar yo me conocen toda la gente que donde voy a trabajar pero te va a seguir yendo a la área a la plaza mejor claro que si le tengo varias amistades ya los canales me conocen le dio de allá y cualquier cosa uno le está entrevista cualquier cosa uno platica con ellos y hay varias personas como lo conocen de puede platicar con ellos tomar su café y toda la cuestión así que por eso yo voy a seguir yendo y así que aquí estoy saludando para los a los suscriptores de guagua bendiciones para todos y un abrazo fraterno hay que darle para adelante siempre de que chico para darse hay que darle con todo ahí estamos necesitamos bendiciones y aquí con plata ya no puede chico plata chico panza chico tanga chico pelota llegó chico plaza llegó el que enciende el moto en 4 me vamos a estar en un evento y ya no está union todos yo dije a carlos de atlanta Gracias por el apoyo. Gracias por el dinero que mandaba. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias. 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 y después de semana santa ven a los combos pero todo es porque no hay quien ponga orden quien tiene quien tiene que ser la autoridad si pues ese es el problema que el problema está en que no pueden digamos hacer no sé que les costaba poner orden así va con la seguridad bien bien estricta pero no lo que hacen es que como que le valió era un baño y como vieron la cosa sería suspendieron todo pero hasta ahorita lastimos guagua son chance que significa luz divina recibir una pregunta amigos no sé por qué mi nombre sale en ese cuadro blanco alguien que me puede aplicar cual cuadro blanco recibe eso no hay por favor no sean malitos son casi dicen luz divina cual cuadro blanco no se te ve tu nombre yo pues yo veo su nombre normal pero no le veo que vale café se me dice mi del fin para mí café gracias por ese apoyo verdad se les quiere y hacer lo que están pendientes este en vivo vamos a ver que tal con esto vamos a ver gracias Blanca Mejía gracias por ese son bombazo bendiciones Blanca Mejía gracias por ese apoyo gracias, gracias, gracias eso motiva más en vivo a más pillero se les quiere me he movido porque están entrevistando a algunos de los integrantes pero bueno, así está el ambiente verdad y gracias a Blanca Mejía por ese son bombazo se les quiere se les quiere un montón gracias hasta le di like ahí al super chat gracias 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 me asustó ¿qué tal? y eso que estaba viendo ahí tu mamá ¿ahí? Gracias, profesor Lai. Saludos, bendiciones a los 55 conectados. Miren, hasta la vez no nos han dicho, como nos decía aquí Betta Vasquez, Betta Obert y Vasquez, que si dicen que han prohibido grabar, pues ahí estaría bien grave la cosa, si estaría prohibido grabar. Eso es mentira, es de tener cuidado, ¿sí? Espero que no pase más esto, porque esto es grave, esto es gravísimo. No veo, no veo otro youtuber. Espera a ver qué tal. No, si viendo los comentarios estaba, si estaba viendo los comentarios, le mandan saludos, llame. Ya llegó, ya mira, me río la parquera. No, que libertad, que me hace falta. Pati López le manda saludos. Qué buen mi corazón. Pati López le manda saludos. Hola Pati López, bendiciones. Dice que me hallaron viendo, a ver qué por ojo me vio así, dice. No, y sabes que pensé que no lo iba a asustar, porque como vi que estaba viendo, dije no lo voy a asustar. Y viste que estaba detrás de vos, no. No, no, cuando sentí, así fue un maquillo, va a ver. Así tenías la conciencia. No. Así tenías la conciencia. No. No, es que adulto, vea, es que sentí, es que mire, ahí en el igual, ahí quedó polos, ahí va a quedar grabado, uno que estaba aquí, que se puede decir cosas, y yo he sentado allá. Evita a los, sí. Blanca Mejía, alemana, saludos. Hola mi niña, bendiciones, bendiciones, mi corazón, bello que Dios me los bendiga. A todos, mi corazón, y la verdad que Dios me los bendiga, que me les dé la lluvia y bendiciones. A todos, a todos los que están aquí, en el canal de Guagua, Guagua Blog. Que Dios me los bendiga, gracias por seguir apoyando allí, pues. Y para los que se amargan la vida, aquí además están en el Parque Libertad. Aquí además están, tomando café, a ver qué compramos, café. Ey, y ellas, amigas. No, no, hasta mañana. Ay, es que yo siempre digo que voy ni temprano, y yo. Y me preguntan, Guagua, Guagua, Lu Divina pregunta, Guagua, ¿quién es ella muy linda? Dice, ella es Yanira Berríquez. Suscribanse a su canal. Hola mi corazón, yo soy Yanira Berríquez, mi corazón. Este, estoy en mi canal Yanira Berríquez, la corazón bello. Gracias. Hola, Braña, allá. Que así, si vamos a estar de poner, así de mamá. Gracias. 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 Moi, tipo, pasüşo. Estoy viendo películas, porque, Paty López es que la gente es bien chismosa, esta vez. No, Paty López es que ya me asustó. la gente comentando, como ella me asustó, me dice que quizás yo estaba viendo otras cosas y a Emilia Hola mi corazón bello, bueno, la realidad es lo que yo pienso, algo así verdad y yo pienso que esto es una injusticia, porque si, gracias porque están pagando por los robos aquí no las pones verdad, yo sé que hay un tibetero que anda diciendo que son renferos si vas, que limplas porque aquí en plaza pública, que es eso porque no son bailarines del parque encantado por ejemplo, la persona que me dejó a mi persona, yo el mismo problema, porque ahí están los videos ¿a dónde están? no están, ¿quiénes fueron afectados? los de los cuandos, que son de la tercera edad, que vienen a trabajar y a llevar su sustento para la cena, para su comida todos están aplaudiendo y dicen, está bien el parque cerrado ¿usted ya viene y preguntó si como tiene para comer el día de mañana? ¿ya vendiste? yo no voy a vender, pero como está malo pues si, no hay mucho, es que mira, el canillista que vende periódico le ha ido mal porque no hay nadie se le compra y como poca gente pues no hay combo a trabajar aquí no, 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 o sea banca Pero no porque lo van a insultar a ellos, porque ellos son culpables. Yo sé y respeto lo que han hecho los grandes madres. Pero mi corazón de ellos, de los señores, los señores que están trabajando. Y vamos a decir, todos los felicitan porque es una plaza de ambiente. Y aquí vienen los turistas a bailarles porque es algo muy bonito y lo aplauden siempre. Sí, recibí eso a los que ahorita le están entrevistando los reporteros. No lo hagan por favor. ¿Ah? Sí. Ajá. Que le enfoque, ajá. Ahí me avito. Ahí la gente me dice Cora, Cora, Cora. Dependiendo a los polímpicos. Cora que me muera la policía, me entistece en ver personas. Se ve a Yanira Berrios. Lo que les quiero decir es que ahorita le están entrevistando los reporteros. Noticieros de Diario del Mundo. Y pues ahorita está siendo entrevistada para yo le haré saber su saludo. El nombre es Yanira Berrios. Yanira Berrios. Lo pueden encontrar en TikTok y en YouTube. Yanira Berrios. También está en Facebook. En Instagram. El nombre es Yanira Berrios. Por favor, Yanira Berrios. ¿Cómo le digo? Sí. ¿No quiere bailar ese? Sí. Pero... Ah, la otra. No, ella es Carmencita. Es Carmencita. Quien no la conoce, pobrecita. Ella, vea. Este... Ya estaba vendiendo el abuelo. Lo último estaba vendiendo. No, sí, jefe, Carmencita. Yo creí que no se refería. Un hombre. ¿Qué voy a decir yo? yo se fue carmín ya se fue porque lo último y le compré el último permítanme estoy viendo aquí que hay mucho ahí está para recibir te manda saludos bendiciones bendiciones gracias a mí me dice mire por hacer mi te deseo y no pero yo no soy usted si no lo llevo nadie lo hace solo que hago una foto Gracias. Está todo bien encendido. y 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 bendiciones suscriptores y como les digo estamos con aquello que no hay nada aquí bendiciones bueno estamos palabras de carmencita para todos los suscriptores que le han ayudado a ella y 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 el día de ayer recibimos la primera bendición mi esposo y yo de parte del canal de guagua de la suscriptora blanquita blanquita bonilla molina molina mandó ahí a mi esposo y a mí pero otras suscriptoras del canal de la santaneca este este mandaron otra bendición pero ahora para todo el combo ¿verdad? yo le doy las gracias a a la suscriptora o suscriptor no sé porque anónimo Sandrita Sandrita solo vino y me trajo el dinerito me dijo que era una bendición para los músicos no es mucho me dijo pero aunque sea para una sedita un almuerzo pues aquí ella manda les manda 10 dólares a cada músico de canal de la de la santaneca de la santaneca pues yo le doy las gracias a ella también porque ella pues desde que se incorporó al combo pues el combo ha recibido bendiciones gracias a Dios que tiene unos suscriptores y Dios bendice a cada persona a cada corazón pues en estos momentos este dinerito pues los va a caer como este dicho como anillo así es que le hago entrega yo a a don a don a don muchas gracias a la santaneca a la señora de la de la santaneca de la santana ha tenido bien regalarnos unos 10 dólares ya que estamos suspendidos por ahorita no sabemos bien de la santaneca hay que dar esto con positivamente muchas gracias le hago entrega también a mero mero director del combo a don Paulito a final de 10 dólares aquí estoy recibiendo la bendición que manda eh la escritora de la santaneca aquí lo recibo por todo el corazón gracias le doy para mí la que manda esta ayudita esta bendición le doy gracias a Dios a los poderosos que siempre nos tengo un besito porque él nos permite todo si él no somos nada y él toca los corazones de cada quien para que nosotros llegaste los días que nos encontramos de ciertos los cabal de brazos caídos y han sacado los pocos y sin el mismo motivo los pocos pero aquí estoy yo un besito un besito un besito un besito y suscríbase al canal de Lucianita de Mendoza Lucianita de Mendoza y al canal de de Yanira de Río Yanira de Río un abrazo no lo ha querido dar y también al canal de Guagua Don Guagua de que? Blog de Guagua Blog de Guagua él es el team baletero del Congo Cucatleto él lo da por su apertura también por montajes dólares y gracias al combo también por que le han dado oportunidad y así también por la Santa Neca ella pone lo que es alto el combo la treco pues yo me siento alegre por lo que toda la semana le agradezco mucho que Dios también lo bendiga y vamos a estar esperando gracias también le mandaron aquí al coordinador como es? si va? coordinador y técnico del combo le mandan también la misma calidad gracias señores señora suscriptora no se como se llama la suscriptora que manda a cada miembro del Congo y 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 a trabajar, no es justo también que la gente diga que los combos son los responsables, nosotros no somos responsables porque nosotros estábamos trabajando, no estábamos nosotros en el centro bailando, nosotros traemos la alegría al mundo entero y por unos que otros que no quisieron hacer caso, llegamos a lo que yo les venía diciendo que tarde o temprano iba a suceder y seguían con los reglados, con los bailes exópticos que hacían, así esto es que pidamosle a Dios que volvamos a regresar al parque, no nos han dicho definitivamente que no nos quieren, pero si se dice que va a haber un tiempito, que lo están analizando espero que si regresamos, las y los que daban los problemas pues que lo recapaciten y piensen de que de cada músico depende una familia, una familia que tal vez estos señores están pagando casas, están pagando recibos de luz, tienen hijos estudiando y ahora cómo van a hacer, en mi caso del combo cuqueteco tengo dos personas con discapacidad que tienen problemas que estamos aquí con él, con mi esposo que él está a punto de ser operado de regreso tenemos una actividad que él es diabético, miren cómo va a ir a las fiestas patronales si anda acá con la botita que tiene problemas en su piecito que es diabético, eso la gente no piensa en tanta gente que es de la tercera edad que trabaja aquí en los combos, ¿verdad? debían de pensar en eso y hacer conciencia, venimos a divertirlo, no venimos a coccionar pleitos ni a hacer polémica, esto se trata de una diversión, no como me dijo alguien de que, y que espera doña Miriam, si es una plaza de libertad, si, me dijo, ustedes trabajan una plaza libre, les van a ir de todo, si, pero lamentablemente que aquí la gente que viene a bailar no son gente de kinder, son personas adultas que saben muy bien lo que hacen, ¿verdad? al cierto de que yo, ese es mi mensaje que les doy, no nos han dicho definitivamente que estamos, que nos están echando, y esto es una suspensión temporal, ¿verdad? al cierto de que esperemos en Dios pues de que regresemos y que todo sea diferente y que los youtuberos también que ya no suban este polémica, ¿verdad? que ya no suban, que cuando vean una mujer que está bailando estócticamente puede cambiar la cámara, si alguien está peleando a guardar el teléfono y separar el pleito, no seguir grabando y seguir insistándolo porque el bailarín y la bailarina sabe que la están grabando y se emociona más, se emociona más porque sabe que la están grabando y hace más el escándalo y el youtubero, perdón, con el perdón de todos ustedes, por dar de complementar su video, lo siguen grabando y yo se los venía desde mucho tiempo, eso lo va a afectar todo, porque aquí nosotros somos como un barco y si el barco se hunde, les dije, se los dije, se recuerdan hace meses, los vamos a hundir todos y eso se llegó y pidámosle a Dios de que sea temporal, ¿verdad? porque ellos dicen que lo están analizando, no están diciendo que nos están echando, lo están analizando, ¿verdad? así es que pidámosle a Dios que lo que haya reapertura de los combos y que nos sirva de escarmiento, lo que pasó, que esto es un lugar de trabajo y un lugar de trabajo se cuida, el parque de libertad se los dije muchas veces, es nuestra segunda casa, entonces si no vamos a cuidar nuestra casa, hay que cuidarla, ¿verdad? así es que aquí todos estamos perjudicados y lo más perjudicados pues somos nosotros, porque imagínense yo les voy a explicar, están preguntando qué hemos hecho en estos días, el combo Cucatraco estaba saliendo a trabajar, ¿verdad? pero ¿usted cree que mi esposa en estas condiciones él se siente bien? y no está a punto que lo opere, ¿usted cree que don Natividad se siente bien con su piecito andar caminando? eso no hicieron conciencia, hay tal vez que nosotros estamos yendo a las fiestas patronales, fuimos el sábado, fuimos a Aguas Calientes a Chalatenango, día lunes fuimos al mismo Chalate a trabajar, no los hemos quedado de brazos cruzados porque hay que buscar el dinerito, porque hay que gastar y hay que pagar recibo, ¿verdad? así es que ese es mi mensaje que les doy y si en algunas palabras yo ofendí a algún youtuber, pues les pido disculpas también, pero yo soy así, me gusta hablar con franqueza, ahora otra cosa, si me voy a ofender, si está aquí presente, aquí la señora Estudera Zapadoreña yo sé que es su dinero, es su dinero, pero se han visto que se han llevado a muchos bailarines a la playa, digo yo, y se han llevado a la misma gente problemática y por qué no, en vez de ir a gastar ese gran dinero a la playa, porque yo sé que es su dinero porque es el honor de Waltzú, pero a la dispensa, hacer una camastita de simpática para cada músico, le dio que hubiera ganado a Malín, que hubiera traído poquito, a que sea poquito a cada músico, o tal vez al combo que tiene especial, hubiera gastado tal vez menos, ¿verdad? pero gracias a todos ustedes, los combos, no solo el Cucatreco, los 7 combos que estamos varados, de brazos cruzados, que no sabemos qué hacer, porque yo hice una lucha, la venía haciendo, pero qué decían, que yo me creía la dueña del parque, que era que me creía una gendarme, y no es así, yo sé que el dinero es de suyo, es su dinerito, pero yo pienso que hubiera ganado más, que le hubiera venido a dar un poquito a cada músico, porque si yo tuviera, tuviera dinero, yo, yo, aún yo he compartido 20 dólares que a mí me regalaron, lo he compartido con ellos, 3 dólares cada uno, ¿verdad? Así es de qué, así es la cuestión. Porque usted, yo, por eso digo yo, youtubero, pero como usted está presente, por eso dije yo, youtubero, y usted sabe que yo siempre hablo con lo que hace, yo me retiro, me retiro, ahorita me retiro, me retiro ahorita, me retiro, la cosa se puso caliente, ahí pues, ahí está, ahí vino por el que tanto lloraba, qué pasó, digo algo, saludos ahí, saludos, qué malo es Jorge, bueno, voy a tener que terminarlo en vivo, porque voy a tener que cargar el celular ya, es que no me carga bien, porque la batería, acuérdate que se necesita carga, si paso cargando, con el grabando, usted me descarga, no va a cargar bien el celular, me descarga esta cosa, pues sí, pero te está pasando por acá, sí, pues sí, te está pasando la señal, vaya, saludos Virajé, saludos Mario Loco, dice, saludame Jorge, por favor Mario Loco, saludos ahí Mario Loco, saludos, saludos, saludos a Mari Carmen, saludos ahí, Mari Carmen, gracias amiga, hasta en Barcelona nos mira, Mari Carmen, Mari Carmen Virgil, nos mira desde Barcelona, España, Jorge, saludos de Rocibel, saludos, Rocibel, saludos ahí, Rocibel, saludos, vaya, pues díganle que me voy despidiendo, porque necesita cargar el celular, pues sí, pero y no tiene la batería, pues sí, pero se me va a descargar la batería, y para cargarle el otro celular, bueno, saludos ahí, hasta la próxima amigo, ahí que ya nos va guagua, se nos va, no, es que la, la, la carga, la carga, el, todo el mundo desde las 12, de las 12 está en vivo, no es que, no, no estuvo bien cargada, ah, vaya gente, nos vemos, gente, este, recuerda, está en vivo, creo que está en vivo, la YouTube salvadoreña, está en vivo, Lucianita de Mendoza, está en vivo, otro youtuber, vean, los colegas ahí, ustedes vayan a conectarse, y díganle que les mando saludos de mi parte, a todos los youtubers, que están haciendo en vivo aquí, nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos,